...y en sus sucursales y quienes están embarazados. ¿Quién? ¿Quiénes? Barazados. Pasaron los tres meses, así que lo podemos contar. Ayer le escribí a él, no me contestó. No te contesto. Siempre me contesta, por eso sospecho altamente. Ya se lo contaron al hermano de él, que es el favorito. Que es el favorito. Y a cuatro personas más. Va a ser papá Pico Mónaco. Pico Mónaco, así que felicitaciones desde acá. Ahí apareció en las redes un poco la pancita, así que la encontró. Te mandamos un beso grande a los dos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 11.